Buenas noches para ti, para tus invitados, en especial Daniel Lacalle, que sigo su trabajo económico desde hace mucho tiempo, sin por supuesto menospreciar a tu otro invitado, pero un gusto compartir con Daniel esta noche. Bueno, tenemos a Daniel Lacalle, que es uno de los gurús económicos a nivel mundial, y tenemos también a don José Antonio Vera, que es otro gurú del periodismo, no solo nacional, sino internacional. Y además, luego te tenemos a ti, que eres un consultor político de los mejores que conocemos. Pedro Luis, ¿qué opinas que ya directamente el partido de Podemos, la gerente de Podemos, diga que repartía sobresueldos, dinero en B, entre todos los miembros, sin ningún tipo de control? Bueno, nada de extrañarse, ¿no? Es una práctica común entre este tipo de partidos políticos, ¿verdad? Pero eso no sería lo peor, lo peor sería que empezásemos o que comenzáramos a saber de dónde venía el dinero, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver, si esto ya es oscuro, ahí es donde empezaremos a ver el lado aún más oscuro de la formación morada, que cada vez ese morado se torna más negro. Eso sí, o sea, en definitiva, no es extraño que esto ocurra en este tipo de partidos. El problema es saber de dónde venía el dinero con el cual se pagaban los sobresueldos y quiénes han sido los que han hecho que un grupo de mamarrachos de la noche a la mañana se convirtieran en vicepresidente de gobierno y tomaran por asalto las instituciones españolas. Y Pedro Luis, ¿de dónde crees tú que viene el dinero? ¿De dónde crees? Bueno, o sea, yo sé que parte del dinero, por lo menos de las primeras noticias que se supieron, ocho millones de euros salieron de las arcas de Venezuela con la complicidad del sátrapa que debe estar ardiendo en la quinta paila del infierno llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Y yo, en particular, en mi libro Así se exportó la revolución, dedico un par de páginas a la formación de Podemos. O sea, cuando yo hablo de cómo el chavismo exportó su modelo hacia otros países, hablo de Podemos y de la intención de este proyecto transnacional, de lo cual Venezuela es tal vez la más trágica, pero apenas una de sus expresiones. Cómo ese modelo se exportó a esta parte, ahí aparece Podemos. Pero ahí además también está el gobierno este fundamentalista de Irán, que ha financiado canales de televisión acá en España para que el señor Pablo Iglesias se dedicara al adoctrinamiento de un no despreciable número de jóvenes bastante ingenuos que hoy jóvenes y no tan jóvenes forman las bases de ese partido político. Pero aquí, Jesús Ángel, hay otra cosa que hay que destacar con absoluta firmeza, que ya ellos están en el poder y estando en el poder forman parte de un proyecto transnacional que tiene varias expresiones, desde el Partido Demócrata de los Estados Unidos hasta el chavismo de Venezuela, hasta el López Obrador en México y los Fernández en Argentina. Pero estando en el poder es preciso advertir a los españoles que lo que puede venir en lo sucesivo es el atornillamiento, es la perpetuación de estos personajes en el poder. Puede que vayan a votar, pero no van a ir a elegir. Y es por eso que se ha perdido una oportunidad valiosísima para hacer que esta gente cese en sus funciones y que España retorne cuanto antes a un sendero de prosperidad y de normalidad. Pero esta gente estando en el poder es sumamente peligrosa. Te quiero leerte otra noticia y que me des tu opinión. Dice Dina, o Dina ha protegido a iglesias, diciendo que asegura que entendió la explicación que le dio Iglesias cuando le ocultó la tarjeta móvil. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, lo que pasa es que tú no puedes esperar otra reacción de parte de los empleados de un personaje como Pablo Iglesias. Así como la última vez que estuve ahí en el estudio y te dije que el señor maestro Ignacio Escolar no eran aliados, sino que eran empleados del proyecto político de Podemos, la señora Dina no va a decir otra cosa por dos cosas. Primero, porque algún tipo de influencia ejerce Pablo Iglesias sobre ella que la llevó a aceptar esa humillación por todo el tiempo que la aceptó hasta que nos enteramos de lo que había sucedido. Y por otro lado, la señora Dina Busenhoff, creo que es el apellido de ella, se comporta sabiendo que está en complicidad con quien desde el poder la va a amparar. O sea, esa es una garantía. Tal vez si mañana el gobierno socialcomunista cesara funciones y Pablo Iglesias estuviese fuera de la vicepresidencia del gobierno, la señora Dina empezaría a cantar más que la señora Monserrat Caballel cuando cantaba con Freddie Mercury el himno de las Olimpiadas de Barcelona. O sea que usted está insinuando o diciendo claramente que si la señora Dina no estuviera directamente pagada diría la verdad y no ocultaría información básica para este proceso. Pagada, no solo pagada, sino además amparada por la certeza de que está encubriendo a quien a su vez la va a proteger desde el poder político. Sí, o sea, el problema no es solo de ser empleada, sino además de saber que manteniendo esa postura va a estar amparada por el poder. Eso tal vez es la razón más fuerte por la cual la señora Dina no termina de decir las cosas como son. Don Pedro Ruiz, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte saludo. Saludos a ustedes nuevamente. Feliz noche y hasta muy pronto.